Quinto Festival de Teatro del Humor La Matraca 2010 Seis teatros, dos espacios alternativos, dos talleres teatrales, veintiocho colegios y escuelas públicas disfrutando En Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, tres países asistieron, cinco propuestas escénicas, quince mil quinientos espectadores Quinto Festival de Teatro del Humor La Matraca 2010 Bienvenidos a este quinto Festival Internacional de Teatro del Humor Qué importante lo que ustedes van a vivir, van a vivir otra dimensión, otra cosa, un juego Pero un juego que les va a quedar a ustedes muy bien porque van a aprender cosas, a expresar enojo, a expresar contento, a expresar muchas cosas Y ustedes ni se van a dar cuenta Una, dos, tres, inaugurados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!